¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio, dueño de Piaggio Inversiones, en donde actualmente soy asesor financiero y agente de bolsa matriculado junto a Balance Capital e Invertir Online. Si bien ambas son sociedades de bolsa, se termina adaptando mejor a diferentes perfiles. Por lo tanto, toda aquella persona física o jurídica que quiera invertir en el mercado de capitales, ya sea acciones, bonos, CDDAPs, fondos comunes de inversión, como así también un servicio más corporativo, como descuento de cheques, avales, o ser su asesor financiero sin costo, como así también no tiene costo ni de mantenimiento ni de apertura las cuentas comitentes en dicho broker. Por lo tanto, dejo en este video y en la descripción de mismo mis redes sociales y contacto para que me puedan inscribirse en compromiso, sacarse todas las dudas y les pueda pasar mis datos para que sea su asesor financiero en dicho broker. Y por otro lado, tengo mi propio estudio contable que se llama Estudio Contable Piaggio que también dejo en el video y en la descripción todos los datos. Ahora sí, los dejo con el video. El ACNB, prácticamente al cierre de esta semana, se lo cambio respecto del tiempo de parking para poder adquirir lo que es DólarMEP, los que son dólares argentinos a través de la bolsa. Como ya saben, la herramienta más clásica es el comprar el bono AL30 en pesos. Había que esperar el parking de tres días hábiles y después venderlo contra el AL30D. ¿Qué sucedió? El ACNB pasó a comunicar que el parking que había de tres días, tanto para adquirir dólar cable como para adquirir dólar bolsa, pasa solamente para el dólar MEP de tres a dos días. No existen restricciones para jugar en dólar cable contra dólar bolsa y viceversa. Y si se quiere pasar de dólar, ya sea cable y bolsa a pesos, no había ningún parking. Bueno, ahora lo que sucedió al fin de la semana, la ACNB pasó a comunicar que para adquirir dólar MEP, o también conocido como dólar bolsa, la restricción pasa de tres días a dos días. De este modo, tratando de eliminar cierta incertidumbre que existe en el mercado local y tratando de darle un poquito más de tranquilidad, de paciencia a todos aquellos inversores que quieran adquirir dólar bolsa a través de este mecanismo. Mientras tanto, se sigue manteniendo el parking de tres días para el cable y todo lo demás no cambió. El tema es el siguiente. Este cambio de las restricciones se realiza el día jueves. El viernes ya entraron nuevos jugadores. Se tuvo que adaptar las plataformas para cumplir con lo que corresponda. Obviamente, las restricciones sí obtuvieron préstamos del gobierno o financiamiento por parte del Estado, la tarjeta que también lo financió el Banco Central. Siguen con la restricción de no poder adquirir dólar bolsa. También los que adquirieron solidario siguen con la restricción con el parking, en este caso de los 90 días. Así que eso no cambia nada. Ahora, ¿qué sucede con bajar el parking de tres a dos días? Es una buena señal para los inversores, no para sí, para tenedores de bonos. En el sentido de que, digamos, muchas personas dejaron de comprar solidario para comprar el dólar bolsa. Entonces, mucha gente que hizo los primeros días de septiembre compró los 200 solidarios y dejó de comprar para cumplir con los 90 días de parking. Entonces, por dar un ejemplo, supongamos que compraste la última vez el 5 de septiembre, pasó 5 de octubre, 5 de noviembre, ahora 5 de diciembre, se cumplen los 90 días. Y eso te autoriza la posibilidad de poder adquirir dólar bolsa. A eso, otras personas que no contaban con esas restricciones, también van a encontrarse con menor incertidumbre, porque el parking estaba en un momento de 5 días, pasó a 3 días, ahora está para el bolsa en 2 días. Entonces, esto es menor incertidumbre en cuanto a la cotización, para poder adquirir dólar bolsa. Y de este modo, pueden hacerse de esa moneda, para tenerlo en cartero, para las inversiones o lo que necesitan realizar. Entonces, ¿qué sucede ante esto? Al bajar el parking, va a haber mayor cantidad de jugadores que van a comprar el AL-30. Al haber mayor cantidad de jugadores al comprar el AL-30, va a subir la cotización del mismo en pesos, van a esperar los 2 días de parking, van a venderlo. Lo cual va a generar una puja a la baja, seguramente, del AL-30D, el que cotiza en dólar MEP, porque se van a querer reprender de sus papeles, para poder hacerse de dólares, con esta nueva restricción del parking. Por lo tanto, va a haber un SPREAD, tanto en cable como en MEP, lo cual, va a haber jugadores que los va a beneficiar. Entonces, hasta ahí, digamos, los beneficios es, por un lado, los que cumplan con los requisitos correspondientes, para poder adquirir dólar bolsa, para poder, poder hacerse de, dólares en un menor plazo, y una menor incertidumbre, con 2 días de parking. Recuerden que si compran en 48 horas, tienen que esperar 2 días, o sea, las 48 horas, más los 2 días. Sí, si compran con todo inmediato, pero puede haber una diferencia de cotización, que les puede no convenir. Pero bueno, eso es un tema aparte, que ya lo saben. Bueno, al achicar esta incertidumbre, van a tener una pequeña mayor seguridad, dentro de la cotización, en la cual van a comprar, y a vender. Comprar, obviamente ya saben a cuál van a comprar, más o menos la venta, van a saber la cotización, cuando lo lleguen contra dólares. Y, además, por otro lado, los que, como les planteaba, va a haber una mayor cantidad de gente, que va a vender, que comprar, el D, ¿sí? Lo cual, va a llevar una baja a la cotización del AL30D, obviamente en el corto plazo, y esto va a llevar, a una baja en la cotización, o sea, va a haber un speed, entre el AL30D y AL30C, lo cual, los jugadores que puedan, este, aprovecharlo, en el, o sea, obviamente se anticiparon los 2 jugadores, van a poder hacer alguna, diferencia, en esto, hoy en día andaban, entre el 6 y 7% el speed, entre el cable y el, y el bolsa, así que, vamos a ver, en qué situación se encuentra ahora, pero bueno, también es oportunidad, para los que les gusta, arretrar, este, tipo de bonos. Después, por otro lado, también, hay que tener en cuenta, que, al llevar a la baja, la cotización de estos mismos, va a generar, generar un, una tir, un rendimiento mucho más alto, de, de estos tipos de bonos, pero, hay que tener cuidado, respecto de que, en realidad, es un juego fértil, más nada, todo lo que sea, en el mundo bursátil, pero los bonos, al ser, digamos, una cuestión de, de amortización, de tir, de intereses, y similar, la baja en la cotización, va a generar, un mayor rendimiento, que para mí, bueno, los bonos, argentinos, pasaron a ser, una cuestión más especulativa, que de cumplimiento, o de financiamiento, lo cual, también hay jugadores, que se aprovechan en esto, y no está, para nada, para nada mal, así que, eh, los que quieran, aprovechar también, para ser tenedores, de estos bonos, a largo plazo, tampoco es una mala oportunidad, obviamente, hay que esperar, el momento, mejor momento, como para ingresar, la suba, en el, la cotización, en pesos, y la baja, por la venta, en dólares, va a generar, un aumento, en el dólar, me, esta diferencia, que va a existir, este spread, va a achicar, la brecha, cada vez más, entre el CCL, y el MEP, lo cual, va, a, generar, también, un aumento, del, CCL, y al aumentar, tanto el bolsa, como el CCL, va a generar, una suba, en el blue, así que, esta es mi idea, mi opinión, obviamente, desde mi parte, como asesor financiero, matriculado, y agente de bolsa, y contador, también, hay diferentes sectores, que, que tienen que tener, en cuenta, estas cuestiones, ya he hablado, con, con ellos, los que, les comento, con los que sean, el sector del comercio, obviamente, que estén ajustados, al dólar, oficial, no les debería, de afectar, en sí, este, este gap, momentáneo, con el parking, los que sean, del sector, obviamente, agrario, de la cotización, si no me equivoco, de la soja, no quiero decir cualquier cosa, si no me equivoco, pero no había visto, si no me equivoco, era de los 300 dólares, más o menos, no hay grandes cambios, no se esperan, grandes cambios, tampoco, más allá de que, bueno, es un mundo diferente, de los que operan, en dólar futuro, en soja futuro, con, con la bolsa americana, que juegan, en otras cuestiones, de más especulativas, no es una mala idea, liquidar, a fin de año, y hacerse, de dólares, pero, si les interesa, aprovechar ahora, pueden aprovechar, un CCL, un dólar barato, que, que va a empezar, a dispararse, de a poco, y esto, se va a empezar, a ver reflejado, aproximadamente, el 3 de diciembre, cuando ya, los que hayan, cumplido con los 90 días, de parking, salgan a comprar, un dólar, en pesos, y después, lo vendan, contra, contra dólares, así que, bueno, les comenté, la parte comercial, la parte, del sector agrario, la parte, de inversiones, si quieren jugar, con AL30, en el corto plazo, no es una mala, idea, obviamente, esto no es ningún, consejo, ni recomendación, ni de compra, de media venta, es una opinión personal, como ya saben, somos toda gente, adulta, así que, yo, en ese caso, tendré un, aprovecharía, un apuchito, a corto plazo, como para, tratar de jugar fuerte, con la moneda, con este bono, en pesos, y tratar de ver, hasta qué momento, el mercado lo busca, obviamente, están las manos grandes, que después salen a vender, y a jugar, terminan haciendo, otra cosa, ¿no? Pero, bueno, desde un panorama, así, grande, más o menos, se espera esto, vamos a ver, cómo se ajustan, las, las bases, para dólar futuro, para abril, estaban evaluando, un dólar, a 100 pesos, por arriba, de los 100 pesos, ya, más o menos, con el split, que venimos teniendo, del oficial, al, del oficial, en 82, 83 pesos, y teniéndolo, el, el blue, prácticamente, al doble, tengan en cuenta, que para abril, más o menos, va a estar, más o menos, en esa cotización, siempre y cuando, obviamente, creo que no van a sacar, ni el impuesto, ni el 30, ni el 35%, así que, por el momento, creo que va a estar, todo, igual, así que, bueno, nada, me parece una buena, idea, una buena, como para romper, un poco, a veces, tanto análisis técnico, es bastante, pesado, traer un poquito, esta dinámica, al tema diferente, charlar otra cosa, me parece una buena idea,